Acuario Acuario, vamos a ver como te va a ir esta semana Fíjate que tu eres uno de los bendecidos esta semana Vas a tener una semana muy tranquilo Vas a estar bien contigo mismo De repente como que te va a gustar más tu vida Vas a empezar a ver que los problemas que tienes No son tan grandes como los de otras personas Y esta es una de esas semanas donde te vas a sentir Muy agradecido y muy bendecido Ciertamente has tenido algunas tensiones Pero estas van a comenzar a disminuir Y esto va a ser más que nada por tu actitud Una actitud positiva donde te vas a negar Agarrar la negatividad de otras personas Y vas a hacer lo que mejor sabes hacer tú Buscar soluciones Porque yo aquí siempre lo digo Mientras que todos estamos centrados en los problemas Tú estás buscando las soluciones Pero últimamente has tenido muchas cosas en tu vida Que te han hecho salirte un poquito del camino Pero esta semana retornas a casa Retorna la tranquilidad Y sobre todo vuelves a tu centro Y cuando Acuario está en su centro Todo le sale bien Y sí, quita esa carita No todo es azul en esta vida También tenemos nuestros días grises Tenemos nuestros días soleados Y nuestros días lluviosos Y eso es justamente lo que nos hace interesante la vida Pero tú mejor que nadie sabes Que nuestra actitud es lo que determina Si nos va a ir bien o nos va a ir mal Así que aprovechar esta semana A relajarnos y a prepararnos para una semana tranquila Sin nada de inconvenientes que nos hagan sufrir Y sí, con muchas soluciones que hemos estado buscando Y en el amor para las parejas Bueno, digamos que has tenido algunas tensiones últimamente Pero esta es una semana excelente Para poner en orden las cosas Hay que buscar la reconciliación, Acuario ¿Por qué? Porque a Acuario no le gusta estar enojado con nadie Se le hace una pérdida de tiempo Y las dificultades en el hogar Acuario me lo desgastan muchísimo Ya de por sí Acuario ama la libertad Ama la tranquilidad Y cuando empieza a tener demasiados problemas en el hogar Pues le da por querer retirarse Pero esa no es una solución Si no has escuchado el video de septiembre 2021 Te lo recomiendo para no tener que repetirte lo que ya dije ahí Hay en ocasiones algunas relaciones que sí entran en crisis Y no vale la pena rescatarlas Porque ya es más lo que nos están lastimando Que lo que nos aportan Pero cuando las relaciones son de esas donde sí hay amor Donde sí hay entendimiento Y lo que nos está hundiendo son los problemas económicos Aquí sí que vale la pena tratar de rescatar nuestra relación Así es de que a trabajar en esa relación Vamos a tratar de arreglar cualquier problema que traigas con tu pareja Ya sean problemas de cama Problemas de dinero Problemas de ponerse de acuerdo con las familias Porque esta semana también algunos signos van a traer problemas con la familia política Aquí lo que yo siempre les recomiendo El matrimonio es de dos Y cuando vamos a visitar a la familia de la pareja O es la familia de la pareja la que viene a nuestra casa Hay que negociar Que sean ellos los que se dediquen a poner orden Los que sirvan de árbitros Y ven que la familia se está metiendo con nosotros Pero nosotros no discutir ni meternos en problemas Acuérdense que es la familia de la pareja Y pues no tan fácilmente se la pueden sacar de encima Porque cuando nos casamos No nos casamos únicamente con nuestra pareja Nos casamos con toda la familia Así es de que hay que aprender a mediar la situación Mis ángeles a no enojarnos Y sobre todo a no subirnos a esos trenecitos de terror Si la familia quiere meter cizaña directamente con nuestra pareja Y nosotros a un ladito Sí, sí, como espectadores Ahora sí que nuestra pareja conoce a su familia Y ellos sabrán cómo poner orden Es más fácil defendernos con el silencio Cuando se trata de la familia de la pareja Que discutiendo Así que toma nota Y bueno, en el amor para los solteros Pues va a ser una semana llena de sorpresas Para ustedes es probable que descubran Que hay amistades que los están viendo No tanto como amigos o amigas Hay que tener cuidado aquí, mis ángeles Volvemos a lo que les dije en el video de septiembre 2021 No hay que meternos en temas de amores de soledad Porque esos generalmente terminan mal Si se van a meter en una relación Que sea porque quieren tenerla Porque ustedes tienen la necesidad de una pareja Y no porque, ay no, pobrecito o pobrecita Lo estimo o lo estimo mucho Porque el amor no funciona así, mis ángeles Cuando nos metemos en una relación Algo nos tiene que gustar de la pareja Ya sea el cuerpo, la cara, el modo que tienen de ser Su actitud ante la vida, su fortaleza Que se yo Debe de haber algo que los atraiga Que no sea solamente es que es mi amigo o es mi amiga Yo la quiero, yo la necesito Yo lo quiero, yo lo necesito Eso no sirve Los amigos son amigos Y los amantes son amantes Así que mucho ojo con eso Y eso te lo digo porque antes de cerrar el año Vienen personas importantes a tu vida Algunas que te van a robar el aliento y el corazón Y si ya tienes una pareja que no es precisamente Lo que tú quieres tener Aquí vamos a entrar en conflicto Y ese amigo o esa amiga Podría terminar en enemigo Cuando tenemos amistades, acuario Hay que marcar muy bien la línea Porque cuando traspasamos la línea Entre la amistad y el amor Si no estamos seguros Perdemos el amigo Y perdemos el amor Es más fácil que un amor Se convierte en amistad Una vez que terminamos la relación A que un amigo Que se convierte en amor Vuelva a ser amigo Una vez que termina la relación Así que mucho ojo aquí Disfrútate esta semana Porque realmente va a ser agradable Sal, disfruta Pero eso sí Sí, ya sé Ya voy a empezar a darles lata Bueno, ¿qué quieren? Así somos Las abuelas y las mamás Latosas Si vas a salir con cubrebocas Acuérdate que está lloviendo Ya vienen los fríos Y por ahí tenemos al bicho Todavía rondándonos a todos Así que si vamos a salir con amiguitos O algo, acuérdate Si ya se quita mesa cara Si vas a salir lugares al aire libre Y con tu cubrebocas Bueno, puedes intentar dar besos También con cubrebocas Va a ser más agradable, ¿no crees? Bueno, en misterio ¿Cómo crees que le hacen los árabes Y la gente de por allá Que andan todos envueltos En túnicas, velos y demás? Hazlo exótico Pero nada de arriesgarte Y bueno, hablando de riesgos Y de salud Sí, ya sé cómo doy guerra Con el cubrebocas Pero bueno ¿Qué quieren que haya? Yo aquí en mi casa En la salida Donde se ponen las llaves Ahí tengo un montón de cubrebocas Y me hago como la niña De no se puso el cinturón ¿Se acuerdan de ese comercial? Bueno, si son muy jóvenes No, pero había un comercial Donde salió una niña Regañando a todo el mundo Porque no se habían puesto El cinturón del auto Para evitar accidentes Yo aquí les digo No se puso el cubrebocas Así que a ponerse su cubrebocas Y hablando de este tema De la salud Mis angelitos Hay que cuidar la ansiedad Si bien es cierto Mis ángeles Que van a tener Una semana bastante tranquila También es cierto Que la gente va a andar Muy agresiva Van a tener por ahí Algunos encontronazos Como todos nosotros Con personas Que están peleadas Con la vida Que no andan de buen humor Y que nos van a querer Agarrar a nosotros También de costal de papas Aquí lo que yo les recomiendo A ustedes mis ángeles Aparte de alejarnos Es no permitir Que nadie nos pase Su negatividad ¿Por qué? Porque la ansiedad acuario Esta semana Me lo puede llevar A comer de más Y después andamos Con los problemas Del sobrepeso Que no quiere acuario Porque acuario Le gusta verse bello Por otro lado Dormir bien Un suplemento Vitamínico Ya te lo vengo diciendo Desde hace un tiempo Para que no te sientas Fatigado Hay que tratar De alejarnos De las pantallas Por la noche Porque esa cabecita De acuario Funciona bien Son muy inteligentes Pero necesita descansar Y para descansar Necesitas tus horas De sueño Completitas Por otro lado El socializar Un poquito Aunque sea por Zoom Por WhatsApp Por Facebook Por donde quieras Te va a ayudar mucho A mejorar tu estado de ánimo Porque acuario Es otro de los signos Que necesitas socializar Para sentirse bien Hay que exteriorizar Lo que sentimos Lo que pensamos Pero de buena manera Tampoco exactamente Lo que pensamos Porque te puedes hacer De algunos enemigos Porque que crees Si ya se Ya sabes Por donde va la abuela Pues bueno Si esta semana También es otra semana Donde hay que pensar Muy bien Lo que vamos a decir Aquí yo se los digo Todo el tiempo A todos Porque es importante Recordarlo siempre Mis ángeles No es lo que decimos Es la forma En la que decimos Las cosas A quien se los decimos Y en que momento Acuario es muy práctico Y de repente Pues suele Escuchar las cosas Y le parecen tontas Y lo dice O sea Te estás preocupando Por esa tontería Es que como crees Y la otra persona En ese momento Está viendo Que se le está derrumbando El mundo Por un amor O por una situación Que a lo mejor Es tonta para ti Pero para esa persona No Mucho cuidado Con las palabras Esta semana Para evitar Meterte en problemas Y que te vayan a meter En situaciones De tensión Bueno Luego te estresas Y esto te lleva a comer Y lo que no queremos Es comer de más Y en la cuestión Del dinero Cómo me les va a ir Pues fíjense Que esta semana Va a ser buena Para la gente De Acuario En cuestión de dinero Incluso ustedes Son de los afortunados Que van a traer La suerte De su lado Son de los que Si quieren irse a comprar Un boletito Para la lotería O algo A lo mejor Sacan aunque sea reintegro Pero la suerte Si me los va a acompañar Eso sí No se trata De que vayan Y se gasten Un dineral Mis ángeles O sea Cuando se trata De suerte No necesitamos Invertir un dineral Muchas veces Con un cachito Que compremos De lotería Con un melate Con un cartoncito De esos de ráscale Con eso tenemos Si la suerte Nos quiere dar Mis angelitos Nos va a dar Sin necesidad De invertir Mucho dinero Y el dinero En estos momentos Nos vale más O guardarlo O invertirlo En comida O en cosas Que sí necesitamos Realmente Así que si me vas A invertir En lotería Ya sabes Poquito Y si algo de dinero Sobra O lo ahorramos O le avanzamos A las facturas Pero no me dilapiles El dinero Porque también Vas a estar Tocadito Para estar Gastando En la familia Para complacer Aunque no tengas Dinero Y esto Generalmente También nos Meten problemas Más vale decir Sabes que Si tengo Pero para tal Y no andarnos Metiendo En complicaciones Lo mismo Va para los Solteros Yo a mis hijos Los tengo muy mal Acostumbrados A que cuando van A salir Con alguna Muchachita O algo Le digan Mira Contamos Con tanto Nuestro presupuesto Es de tanto Puedo gastar Tanto Y de esta manera Se evitan Invitarlas a cenar Y que pidan Lo más caro Y ahora si Agárrense Mis ángeles Entonces ya lo saben El dinero No me les va a hacer Falta Pero también Hay que cuidarlo Y si van a salir Con alguna señorita Por ahí O con algún muchacho Que ustedes sean Las que paguen Pues hay que avisar Con cuánto dinero Se cuenta Y cuál es el presupuesto Para que no vayan A tener malos momentos En el trabajo Aquí si las cosas Tal vez no sean Tan maravillosas Va a estar un poquito Tenso el ambiente Con los jefes Que van a andar Un poquito Más mandones Que de costumbre Pero yo aquí Creo que Acuario va a saber Manejar muy bien La situación Eres inteligente Sabes muy bien Cómo funcionan Las cosas En su trabajo Y si estás al día Nadie tiene Por qué decirte nada También acuérdate Que la gente Va a andar buscando La manera De meter en problemas A otras Evítame por favor Los comentarios Si tú ves Que se te acerca Algún compañerito O compañerita De trabajo A tijerearse A alguno De los compañeros O a los jefes Calladito Te ves más bonito Yo aquí Se los aconsejo Todo el tiempo Sabes que Tal vez Tengas razón Pero yo Prefiero No subirme Ese barco Media vuelta Ya Diosito Hay que se hagan Bolas Con su argüente Deja radio pasillo Y te vas Y te vas A trabajar Cuando una persona No opina No se mete En problemas Si en la oficina Si como te digo El ambiente Va a estar tenso Así es de que Evitemos Que esa tensión Pase a nuestro Escritorio Evitando este Tipo de personas Fuera de esto Mis ángeles La semana Va a ir tranquila Van a tener Apoyo De sus compañeros De trabajo En algunas cosas Y digo En algunas cosas Porque siempre Tienen al compañerito Molesto Llevadito Que le gusta Reírse De los demás Hacer bromas Pesadas Aquí mis ángeles No dejen crecer Las cosas Si ustedes ven Que se están metiendo Con ustedes No se rían De las bromas Ni de los apodos Ni mucho menos Más bien Una cara seria Y oye Respeto Para que te respeten Si yo te respeto Me gustaría Lo mismo De tu lado Ay es una broma No me gustan Esas bromas Nada de permitir Jueguitos incómodos En el trabajo Esta semana Acuario Para que vaya Todo bien De otra manera Vas a terminar Molesto Porque Acuario También es muy relajado Son muy tranquilos Muy comprensivos Pero también Cuando se les exagera Mucho En estarlos molestando Las contestaciones Son tajantes Utilizan el sarcasmo Y la cosa Se puede poner Bastante tensa En el trabajo Así es de que Más vale prevenir Que lamentar Acuario Fuera de esto Es una semana Donde te vas a ganar La confianza De tus jefes Vas a estar Desarrollándote Muy bien A nivel profesional Pero eso no significa Que te puedas dormir En tus laureles Muy atento A no dejar pendientes A sacar adelante Tu trabajo Y te prometo Una muy buena semana No digo que te vas a divertir No digo que te vas a divertir Porque es el trabajo Pero si lo vas a pasar Tranquilo Y con algunos éxitos Y bueno En casa Con la familia Con la pareja Acuario Debes de tener Paciencia Y mucha tolerancia ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar De que tú vas a andar Muy bien Como te decía Al principio del video Vas a volver a tu centro Vas a estar optimista Si te puedes topar Con algunas personas Que pues como ya Lo vengo diciendo Andan de mal humor Y van a querer Recalar contigo Esta gente Mira mejor Dejarla pasar Y ni te detengas Porque tu semana Va a ser bastante buena Acuario Y perder tu tiempo Con gente Que no entiende Con gente Que ya Anda negativa Y que por más Que tú les digas Que las cosas Pueden cambiar Que las cosas Pueden ir bien No te van a hacer caso En tu casita Si ves que hay problemas Entre miembros De la familia Mejor media vuelta Y adiós Porque te me puedes meter En muchos problemas Esta semana Sobre todo Con papás Con hermanos Y creo que Al final No es mucho Lo que tú vas a poder hacer Yo no digo que no Si ves que hay golpes O alguna situación De emergencia Pues sí Pero mientras que tú veas Que son cosas De palabras O de dimes Y diretes Mira de lejos Vas a estar mejor Porque al final Ya lo dice muy bien El dicho El que la hace De abogado Y de cupido Lo único que se lleva Son las culpas Así que de lejos De los problemitas Que tú veas Esta semana Salvo Como te digo Que sean una emergencia Pues ahí sí Ni qué decirte Por otro lado Regresando Un poquito Aquello que les decía De que no es lo que decimos Sino cómo lo decimos Mucho cuidado Con las palabras También en casa Hay algunos miembros De tu familia Que te van a estar Pidiendo tu opinión Algunos puede ser Que traigan problemas Un poquito más fuertes Que otros Pero la forma En que tú tomes Las cosas Puede llegar A molestarles Si tú ves que la persona Anda muy estresada Si te están platicando Alguna cosa Aunque tú sepas Que son cosas De fácil solución O aunque tú No les veas El problema Más vale que también Pongas cara de Oh cielos ¿Cómo crees Que está sucediendo eso? Porque de otra manera Vas a pasar A ser frío Una persona A la que no le interesa La familia Y no es lo que queremos ¿Por qué? Porque A ti tu familia Realmente te importa Simple y sencillamente Lo que ya Estábamos platicando Hace un ratito Tú en lo que La gente Está preocupada Y viendo el problema Tú estás viendo Soluciones Aquí el problema Es que Pues no vemos Las mismas cosas Acuario Siempre lo dicho yo Aquí Pues va Como los Thundercats Ves más allá De lo evidente Ay bueno ¿A qué quieres? Eres un ser Que está revolucionado Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí Me quedo con ustedes Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Ya se la saben Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Si si Suscríbete Aquí yo te voy a regalar Jalones de orejas Gratis Si ya sé Que te dijeron Que soy una mal quedada Que a veces Les quedo muy mal Pero bueno Más vale tarde Que nunca Tú suscríbete Aquí son gratis Los jalones de orejas Y al final Hasta te van a gustar Hombre Si te gustó el video Por favor No te vayas Sin dejarme tu like A mi me ayudan mucho Con esos like Y bueno Mis ángeles Si quieren ayudar a la abuela Ya se la saben Hay que compartir Este video Con sus amigos Y con sus amiguitas Y me van a hacer Muy feliz Pero bueno Mis ángeles Que tengan una excelente Semana Y muchísimas gracias Por su tiempo Y no se olviden Que los quiere mucho Su abuela virtual Y no se olviden Y no se olviden Y no se olviden